Esta provincia tiene un diseño de la salud pública propio de la Argentina. La Argentina tiene una salud pública fuerte. Tenemos buena atención primaria de la salud con una política de centros de atención primaria. Tenemos un gran hospital de alta complejidad en la ciudad de Posadas, el hospital Madriaga. Y ahora estamos coronando la provincia en las regiones con estos hospitales de mediana complejidad de segundo nivel que tienen las cosas necesarias. Soy habilitando diagnóstico por imágenes y la emergentología. Buena para el norte de la provincia, buena para Iguazú y también buena para los turistas de todo el mundo que nos vienen a visitar. Ministro, no es la primera vez que viene a la provincia de Misiones precisamente en tren de poner en marcha nuevas obras para apuntalar estas políticas públicas. Bueno, fortaleciendo todo lo que tiene que ver con las políticas públicas en materia de salud. Y bueno, justamente en las provincias del NOA y del NEA, donde históricamente estuvieron postergadas, históricamente hubo una brecha muy grande con el resto de las otras provincias. Y felizmente esta brecha se va cerrando. Y se va cerrando a base de inversión, a base de infraestructura, a base de agua potable, de cloaca, de vivienda, de hospitales, de centros de salud y fundamentalmente de escuelas, también hay que decir. Entonces, esto se da en el marco de un país que ha instalado una política pública a partir del año 2003, en las cuales hoy ya podemos ver logros que son importantes, que hay que conservar y que hay que cuidar. Bueno, acá estamos en una región de la provincia de Misiones, con una zona de cobertura de 200.000 personas. Pronto, acá en 100 kilómetros cerca, está el Hospital del Dorado, que tiene, por ejemplo, una de las salas de neonatología más modernas del norte argentino. Pero además tiene, y es propio de la frontera, que contener y atender una afluencia importante de vecinos países. Acá cerca de Ciudad del Este tiene un ejido urbano de 750.000 habitantes. Franco, Hernandari y Ciudad del Este son muy grandes. También el brasileño a veces acude aquí. Y Foz de Iguazú también tiene. Entonces estamos hablando de una zona de un millón y medio de habitantes. Pero a nosotros lo que nos interesa es darle la salud a todos, pero en especial al pueblo de Puerto Iguazú y zonas de influencia en la prevención, en la detección de enfermedades. Gracias.